¡Oye! ¡Nueva escuela! ¡Oh! ¿Por qué hay un vampiro? ¡Otra! ¡Tan espeluznante! ¡Sálganme! ¡Vampiros! ¡Están por todas partes! ¡Oh! ¡Supongo que estoy a salvo ahora! Las galletas de chocolate son el mejor alivio para el estrés. ¡Soy el ser humano más solitario que existe! ¡No pertenezco al mundo de los vampiros! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Cómo convertirse en vampiro? ¡Es una bendición! Los dientes son la primera orden del día. ¡Sí, claro! Necesito un mejor plan. ¡Listo! ¡Va a ser difícil! ¡Primero que nada me lavaré bien los dientes! ¡No es suficiente! ¡Usaré enjuague bucal! ¡Y blanqueador de dientes! ¡Hermoso! ¡El ajo no tiene sentido en este momento! ¡Me lavaré bien la cara! ¡La cosa es que los granos siguen aquí! ¡Oye, por favor, haz pulgar arriba para ayudarme a deshacerme de los granos! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Lo hicimos! ¡A mi modo de ver, no puedo ser un vampiro sin el glamour adecuado! ¡Este maquillaje no sirve! ¡Se supone que debo emitir vibras vampíricas! ¡Recorta murciélagos! ¡Y decora todo mi maquillaje! ¡Así! ¡Se siente como una guarida de vampiros! ¡Buscaré inspiración vampírica y glamorosa! ¡No! ¡No, eso! ¡Esto tocó una fibra sensible! ¡Ahora sí! ¡Guau! ¡Bonito! ¡Fascinante! ¡Oh, sí! ¡Lindo! ¡Sí! ¡Estoy obsesionada! ¡Guau! ¡Fabuloso! ¡Listo! ¡Terminé con el maquillaje! ¡La siguiente parte son los colmillos! ¡Se me ocurrió una idea! ¡Entrega de peinados! ¡Abre! ¡Tengo prisa! ¡Tengo prisa! ¿Vas a recoger el pedido? ¡Oh! ¡Un repartidor! ¡Seguro! ¡Mi trabajo no paga bien! ¡Una cajita feliz! ¡Y colmillos de juguete! ¡Perfecto! ¡El resto a la basura! ¡Oh! ¡Quiero decir quién paga el pedido! ¡Aquí tienes! ¡Mi plan fracasó a lo grande! ¡Qué chico más grosero! ¡Ups! ¡Hola! ¡Es solo un pulgar arriba! ¡Asegúrate de presionarlo debajo del video! ¡Mis colmillos no funcionan! ¡Auch! ¡Estos son colmillos afilados! ¡No puedo esperar para ponerlos a prueba! ¡Te tengo! ¡Oh! ¿Me mordió un vampiro? ¡A partir de ahora tengo colmillos! ¡Gracias, Kane! ¡Oh! ¡Los colmillos son maravillosos tal como son! ¡Pero aún puedo mejorarlos! ¿Y si los deslumbro? ¡Bien! ¡No sabes nada! ¡Hazlo! ¡Una piedrita aquí, Yaya! ¡Listos! ¡Sí! ¡Hecho! ¿Cómo te sientes cerca de mis colmillos? ¡Increíble, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ups! ¿Qué me pasa? ¡Tengo que irme! ¡Adiós! ¡Adiós! Quiero decir, podría haber literalmente cualquier cosa detrás de la puerta. ¡Ya sé! ¡Hoy es la puerta de una tienda de ropa! ¡Solo hay que esperar a que se abra! ¡Bienvenida! ¡Hola! Podemos satisfacer los gustos. Hmm. Demasiado lavanda. Demasiado esponjoso. ¡Esto es perfecto! ¡Guau! ¡El cinturón es perfecto! ¡Ah! ¡Uh! ¿Opción de pago? ¿Pago? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sin pago! ¡Ten piedad! ¡Soy un vampiro hábil! ¿Sabes? Oigan, chicos. Este es un malet. Ejemplo, siempre paguen por sus cosas. Gracias. Hmm. De nada. Tengo muchas ganas de probarla. Una camiseta es básica. Pero la mejoraré. Añadiendo un poco de pintura. Aplicándola en la palma de mi mano. A continuación, hago una huella en la camiseta. Rojo y azul. Hmm. Aplica pintura amarilla con un cepillo de dientes. ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de probarla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Fabuloso! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Quién está ahí? ¿Dónde terminé? ¡Es un ladrón! Subo, me echarías una mano. ¡Tú! ¡Aléjate! ¿Qué tal esto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Eso es todo? ¡Oh! ¡Sal! ¡Cuidado! ¡Cadnap, sálvame! ¡Ah! ¡Detente, ladrón! ¿Qué? ¡Aquí está el chico! ¡Lo noqueé! ¡Silencio! ¡Pongamos una alarma! ¡Oh! ¡No me rendiré! ¡No puedo esperar a que termine! ¡Defiéndete, araña! ¡Ja, ja! ¡Has perdido este punto! ¡Wow! ¡Gracias, araña! ¡Gracias! ¿Cómo puedo devolver el favor? ¡Me quedo con esto! Bueno, ya me encargo del fraude. ¡Por fin! Debería cambiarme los zapatos. ¡Fuera viejas zapatillas! ¡Es hora de probarse nuevas! ¡Impresionante! ¿Luchar contra ladrones es agotador? ¿Qué es? ¡Una bolsa! ¿La usaré? ¡Cortar! ¡Unir! ¡Los botones amarillos le quedan geniales! ¡Me gusta! Aunque algo está mal. Buscaré en el armario. Demasiado largo. ¡Aceleremos las cosas! ¿Huggy-wuggy? No. ¿Cartnab? Aún no. ¿Kofmo? ¿Kofmo? ¡Oh! ¿Ah? ¿Ah? ¿Ragata? Mal momento para las bromas. Ahora mi atuendo está completo. ¡Ah! Otro punto para tachar. El cabello es la siguiente parte del plan. ¡Hagámoslo! ¿Qué tienen que decir los dados? ¿Merlina? Está bien. Uno, dos, tres, cuatro. Después de todo es mala idea. Tiraré los dados de nuevo. Pikachu, es interesante. ¿Pikachu? ¡Pika Pika! ¡Rayo! ¡Dados no me decepcionen! De eso estoy hablando. ¡Oye, detente! ¡Regresa! ¡Ragata, has vuelto a hacerlo! ¡Tuve suficiente! Tienes razón, es realmente divertido. ¡Más rápido! ¡Ups! Eso fue incómodo. Prefiero hacer algo útil como horquillas nuevas. Talcando la plantilla. Recortándola. Pegamento. Añadiendo un toque. Y pompones. ¡Pégalo a una horquilla. Pégalo a una horquilla. ¡Listo! ¡Oh! ¡Pobre rágata! ¡También tengo una horquilla para ti! ¡El pelo está arreglado! ¡El próximo desafío es beber sangre! ¡El refresco no funcionará! ¡Aquí es donde eres útil, rágata! ¡Pésima idea! ¡Lo siento! ¿Qué pasa con esto? No, es demasiado. ¡Lo tengo! El jugo de tomate salvará el día. Nadie podría saberlo. Otro punto completo. La siguiente tarea son las lentes. ¡Listo! ¡Logré la tarea! Un cambio de imagen de murciélago. ¿Cómo se supone que hago eso? ¿Intentaré despegar? Nah. ¿Qué pasa si salto? Estoy aterrorizada. No daré marcha atrás. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso dolió mucho! Esta es mi clave para el cambio de imagen de murciélago. Cuidado, villano. No, esto no tiene sentido. ¡Tachai! ¡Hola! ¡Hola! La fiesta de vampiros estaba genial. Me la pasé genial. Echa un vistazo. Los chicos son fiesteros. ¿Ves? ¿Es realmente tentador? ¡Te voy a la fiesta! ¡Rakata! ¿Te estás relajando? Yo también necesito un descanso. Las fiestas son agotadoras. ¡Eres adorable. ¡Eres adorable! ¡Me tengo que ir! ¡Ups! El bolso se me olvidó por completo. ¿De qué lo hago. ¿Qué hago ahora? ¡Eso es! Mi bolso es único. El último punto está completo. ¡No me reflejo en los espejos! Lo que significa que debería ir a la fiesta. ¡Hola, chicos! ¡Guau! ¡Te ves increíblemente hermosa! ¡No fue una pérdida de tiempo! ¿Ah? ¿Una vampiro? ¿Por qué? ¿A dónde fueron los vampiros? ¡Ja, ja! Para empezar, no había vampiros. Le hicimos una broma. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Información de la universidad? ¿Qué es? Vamos a ver. ¡Fascinante! ¡Soy la chica nueva! ¡Puedo oler la pobreza a una milla de distancia! ¡Esto es inaceptable! ¡Fuerte equivocada, chica! ¡Afuera! ¡No! ¡Tengo un certificado! ¡Oh! ¡Bienvenida! ¡Ew! ¡Apesta a pobreza! ¡Aquí tienes! ¡Necesito una mascarilla facial de fibra de lujo! ¡No puedo arriesgarme a respirar pobreza! ¡Hola, chica nueva! ¡Oh! ¡Hola, guapo! ¿Qué? ¡No se te ocurra ninguna idea! ¡Él es mi novio! ¡No tenía idea! ¡Ex-novio! ¡Él es mío! ¡Ni en tus sueños más locos! ¡Atención! ¿Quién está dispuesto a resolver el ejemplo de la pizarra? ¿Cualquiera? ¡Oh, chicos! ¿Lo podrían hacer? ¡Comenten la respuesta abajo! ¡Aparentemente no hay voluntarios! ¡Está bien! ¡Lo tengo! ¡Profesor! ¡Terminé! ¡Aquí está la respuesta! ¡¿Qué? ¡Correcto! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Aquí está tu nota! ¡Está un poco polvorienta! ¡Felicidades! ¡A más! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Intrusa! ¡Mal! ¡Mal! ¡Como siempre! ¡Claramente merece una F! ¿Qué? ¡Lo siento, fanfarrona! ¿Yo? ¡El título del mejor estudiante pasó de Dana a Blair! ¡Salvado por la campana! ¡Adiós! ¡Eso es, bendiga! ¡Se acabó el juego para ti! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ups! ¿Estás viva, rata? ¡Tienes que estar bromeando! ¡Sabes! ¡Ese estilo es lo tuyo! ¡Blair, espera! ¡Limpia tu cara! ¿Con dinero? ¡Gracias! ¡Huey, tienes que elegir un bando! ¡Esto es terrible! ¡Las odio! ¡Blair! ¡Retrocede! ¿Qué es esto? ¡Ups! ¡Su habitación está lista! ¡Oh, gracias, profesor! ¿Podría ayudarme? ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Ven! ¡A dónde voy! ¡Adelante y a la izquierda! ¡Aquí está! ¡Esta es tu llave! ¡Y tu puerta! ¡Dana y Graciela son tus compañeras de cuarto! ¡Un millón de gracias! ¿Qué? ¿Tú? ¡Soy la nueva compañera de cuarto! ¡No, cariño! ¡Ew! ¡Tu cama está por ahí! ¡Si la pobreza fuera una persona! ¡Dios! ¡Esta es mi cama! ¡Esa es la tuya! ¿Has visto sus maletas? ¡Auch! ¡Un desastre! ¡Tengo que limpiarlo! ¿De verdad está limpiando? ¡Amo a mis padres! ¡La cama parece acogedora! ¡Auch! ¡Mi coxis! ¿Una mano? ¡No te atrevas! ¿Cuál es tu problema? ¡Perdedora! ¡Ríete! ¡Hola! ¡Oh, hola! ¡Oh, mira! ¿Qué? ¿Irás a ver una película conmigo? ¡Wow! ¡Sí, claro! ¡Vamos! ¿Quién se supone que va a limpiar eso? ¡Hmm! La vaga y nuestro Huey ¡Estás acabada, Blair! Huey, tú también estás acabado ¡Bienvenido! ¿Qué película quieres ver? ¡Esta! ¡Impresionante! ¡Espera! ¿Algunas palomitas? ¡Palomitas, por favor! ¡Oh, sí! ¡Seguro! ¡Toma! ¡Disfruten! ¡Oh, gracias! Huey, eres el más lindo ¡Oh, no! ¡Tíralo a la basura! ¡Esto es realmente desagradable! Aquí están las entradas No, no puedo dejarlos pasar ¿Por qué no? No está permitido tomarse de la mano Está bien ¿Cuánto asciende la tarifa? No quiero tu dinero ¿Cuál es el problema? Ustedes dos están en la lista negra ¡Adiós! Genial, nos vamos de aquí ¡Funcionó! Ahí está tu habitación Aquí estamos La noche fue increíble ¡Oh, no! Espera ¿Puedes ayudarme? ¿La prueba final? ¿Querías aprovecharte? ¡Grosero! ¿Qué? ¡No, no es así! ¡No! ¡Oh, no! Huey claramente nunca se enamorará De una chica como yo Tengo que hacer algo al respecto Lo antes posible ¡Dios! ¡Mi maquillaje tiene 100 años! ¡Wow! Mis compañeras de cuarto Tienen maquillaje muy lindo ¡Es increíble! ¿Debería tomarlo prestado? No, tomar cosas de otras personas Es malo Tengo que pensar en algo ¡Lo tengo! ¡El dinero que me dio Huey! Pero no es suficiente Afortunadamente, sé dónde conseguir más Nadie está mirando ¡Oh! ¡Es mucho dinero! ¡Bonito, pero no! ¡Un billete de oro! ¡Oh! ¡Aquí está la aspiradora! ¡Guardaré la basura que nadie necesita! ¡Es toda una fortuna! ¡Lindo! ¿Blair? No te preocupes Soy yo ¡Lo siento, profesor! ¿Qué estás haciendo? Estoy limpiando el pasillo ¡Todo listo! ¡Adiós! La aspiradora no estaba enchufada ¡Oh! ¡Lo quiero todo! ¡Y esto! ¡Vigílala! ¡Yo también llevaré esto! ¿Eligiendo las cosas más caras? ¡Oh, sí! ¡Toma! ¡Veamos! ¡Es muy caro! ¡Toma! ¡Pagaré en efectivo! ¡Oh! ¿En serio? ¡Gracias por comprar con nosotros! ¡Wow! ¡Adiós! ¡Estoy lista! ¡Hagámoslo! ¡No puedo ver! En primer lugar lavemos el maquillaje viejo A continuación aplico maquillaje nuevo Un ligero rubor Nuevas sombras de ojos Mucho rímel Un brillo de labios intenso Ahora vamos a peinarnos Plancharé mis rizos habituales Y agregaré un lazo ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Qué bonita! ¡Oh! ¡Hola, chicas! ¡Ya basta! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Los aretes! ¡Menuda mejora con respecto a nuestra compañera perdedora! Por cierto ¿Dónde está ella? Ah... No estoy segura Ya no viví aquí Yo sí ¡Dios! ¡Oh no! ¡El examen final! ¡Deberíamos irnos! ¡Discúlpanos, profesor! ¡Porque llegan tarde! ¡La prueba ha comenzado! ¡Oh! 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 ¡Hola, Graciela! ¡Adiós, QE! ¿Están listos, genios? ¡Comiencen! Es fácil, conozco las respuestas ¡Ya terminé! Oh, todavía hay mucho tiempo ¡Eso es una locura! Al parecer, necesitan ayuda ¡Oye, Dana! Aquí están las respuestas ¡Gracias! Graciela, ¿quieres copiarte? ¡Wow! ¡Gracias! Huey, ¿necesitas las respuestas? ¿Qué es todo esto? ¡Dale la vuelta! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Alto! ¡Bajen los bolígrafos! ¡Entreguen sus papeles! Aquí está, profesor A ver ¡No lo puedo creer! ¡Wow! ¡Es correcto! ¡Lo lograron! ¡Felicidades! ¡Este es el mejor día de mi carrera! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Ahora ustedes son los mejores estudiantes! ¡Estoy tan orgulloso de ustedes! ¡Adiós, profesor! ¡Gracias! ¡Nos salvaste! ¡Muévete! ¡Hola, preciosa! ¿Quieres ver un truco de magia? ¡La rosa es para ti! ¡No! ¡No necesito nada de ti! ¡Huey! ¡Ahora eres un perdedor! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Ya basta! ¡Hola, chicos! ¡Ayuda! ¡No puedo ver! ¡Oh! ¿Quién es ella? ¡Creo que debería irme! ¡No puedo esperar a que termine el descanso! ¡Oh! ¡Mis libros! ¡Buen video! ¡Las gemelas más populares de la escuela! ¡Soy su fan! ¡Aquí tienes un autógrafo! ¡No nos importa! ¡Qué amable de su parte! ¡Hermana, mira! ¡Los autógrafos de las gemelas! ¡No hay de qué emocionarse! ¡Mira esto! ¡Se estaban burlando de ti! ¡Oh! ¡Eso es grosero! Olvida que era su fan. ¡Ahora somos enemigas! ¡Me desharé de todo lo que tenga que ver con ellas! ¡Sin piedad! ¡Alto! ¡Podemos ser igual de populares! ¡Esto incluso podría funcionar! ¡Ya sé por dónde empezar! Un viejo libro de consejos sobre cómo volverse popular. Perteneció a nuestra bisabuela. Tengo una idea mejor. Busquemos en internet. Escribiendo una solicitud. Buscar. ¡Hola chicos! Hoy les diremos cómo maquillarse de manera correcta. Comencemos con la limpieza. El secreto es que aplicas gel limpiador en un disco de algodón. Lo soplas y lo frotas en tu cara. Vale la pena intentarlo. De ninguna manera es una estafa. ¡Lo tengo! Bien, lo intentaré. ¡Qué inusual! Karen, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres decir? ¡Tu nariz! ¿Qué pasa con mi nariz? Tiene un pelo feo saliendo de ella. Yo sé cómo deshacerme de él. ¡No! ¡Sí! Yo me encargo. Gracias por preocuparte. Bien. Estoy filmando. Uno, dos, tres. Estos granos están por todas partes. Pero yo me encargaré de ellos. Para. Hay una herramienta especial para estos propósitos. Confía en mí en este caso. Los eliminaré en poco tiempo. ¡Guau! Las espinillas se han ido. Pero todavía hay marcas rojas. Y para eso tenemos una mascarilla especial. Combina los ingredientes y agita bien. Ahora aplicamos la mascarilla en la cara con una espátula. Pongamos el cronómetro. ¿Cuánto tiempo más? Se acabó el tiempo. Quítate la máscara. Fácil. ¡Guau! El efecto es inmediato. Los parches para el acné deberían funcionar igual de bien. Todas las espinillas desaparecen como el viento. ¡Quítatelo! ¡Funcionó! El video puede haber terminado. ¡Ups! Esto fue un shock. ¿Qué pasó? Publiqué el video en TikTok por accidente. ¿En serio? Clara, tienes que ver las perdedoras filmando un TikTok. ¿Un emoji de las gemelas? Les encantó el video. O simplemente se burlaron de nosotras. ¿Cómo se atreven? ¡Caren tus manos! Son un verdadero desastre. Aplica loción y sumérgelas en un baño de parafina. A continuación, quitaré la cera dura. ¡Guau! La piel de tus manos luce perfecta. Resultados impresionantes. Carolina, tus labios. Están un poco agrietados. Aunque no es gran cosa. Necesito miel y azúcar. Entendido. Tomaremos el té. ¡No! Es para los labios. Mezclaré miel con azúcar para hacer un gran exfoliante de labios. Aplica en los labios y listo. Estoy obsesionada con eso. Es hora de una selfie. Mira a la cámara y sonríe. ¡Oh, no! ¿Es este panda o qué? ¿Por qué tus ojos se ven tan mal? Este jugo de pepino congelado ha estado en el refrigerador desde siempre. Finalmente es útil. Te ayudaremos a tratar tus ojeras en un momento. El hielo tonifica y refresca. Las ojeras no se ven por ningún lado. ¿Un texto? Hoy vamos a tener un examen. No lleguen tarde. Hola. Carolina, te ves genial. Maravilloso cambio de imagen. Mira eso. Gracias. Karen, entra. ¡Lo logramos! ¡Qué increíble! Hola a todos. Oh, tiene lechuga atorada en los dientes. Sin risitas. Fue todo por nada. Entonces, ¿cuál es nuestro plan ahora? Oh, no. Las cameras se burlaron de nosotras otra vez. Nunca seremos populares. Vamos, todo lo que tienes que hacer es cepillarte los dientes. Eso no es suficiente. Espera. Este cepillo sin duda hará el trabajo. No, no, no. ¿Sabes? Lo están haciendo increíble. Les daré un pulgar arriba. ¿Estás loca? Son perdedoras. No te atrevas a hacer eso. Que así sea. Si realmente quieres, usaremos tiras blanqueadoras. Los dientes son de un blanco puro. Me encanta. Tienes que quitarte la tira. ¿Ya? Oh, ya entiendo. Mis ojos. Tus dientes me están cegando. Lo siento. Me dio calor. Tu cabello. Es hora de lavártelo. Tienes caspa. Lo sé. Es un desastre. No te preocupes. Lo arreglaremos. Tengo una mascarilla para el cabello y un exfoliante. Aplica la mascarilla y masajea bien tu cabeza. A continuación, aplicamos el exfoliante en el cuero cabelludo. Sin dejar posibilidad de caer. Rótalo con más fuerza. El cabello está perfectamente bien. Enciende la transmisión en vivo y comencemos a brillar. Veamos qué tesoro tiene adentro nuestra caja de belleza. Hay un montón de cosas. Me muero por probarlo todo. Empecemos con la base. Usando una esponja. Aplícalo uniformemente. Buen video. Me encanta. No es gran cosa. La base está puesta. El siguiente es el corrector. Resalta los pómulos, la frente y agranda los labios. Resalta la nariz. Y retoca. Hecho. El siguiente paso es el contorneado. Define los pómulos y la frente. Luego rubor. En los pómulos y en la punta de la nariz. Eso servirá. Genial. Aplica purpurina en los párpados. Y aplica sombra de ojos brillante. Hagamos pestañas. Delinea los labios. Todo lo que queda por hacer es agregar brillo de labios. ¡Voilá! ¡Fabuloso! No, no lo es. Yo también quiero eso. Mary, detente ahora mismo. Este aparato nos ayudará a lograr rizos perfectos. Guau, no puedo esperar para comenzar. Un mechón de cabello liso se convierte en una lujosa onda. Es impresionante. Tu turno. Eso es fascinante. Lo intentaré. Algo salió mal. El dispositivo se rompió. Mi cabello. ¡Qué horrible! Tengo una mejor idea. Necesitamos el cinturón de la bata. Lo mojaremos para hacerte rizos. Lo tengo. Vamos a por ello. Envuelve los mechones y dale un poco de tiempo. Guau, funcionó. Nuestros atuendos, sin embargo, tenemos que cambiarnos. Ya sé. Pediremos cosas en línea. Buena decisión. Ordenar. Yo también lo quiero. ¿Cómo lo cancelo? No importa. Nos enviarán algo. ¿Esta es la entrega? Demasiado rápido. Llegó tu pedido. Cajas grandes. Hola. Sí, entregamos cosas. Es que melas populares trabajan en entrega. Todos deben saber esto. Carolina, detente. Detengamos esta pelea. Bien. ¿Paz? ¡Paz! Las ayudaremos a encontrar el atuendo perfecto. Empecemos con este. No estoy segura. ¿Este? Definitivamente no. ¿Qué pasa con este? Guau, gran elección. Realmente les queda bien. Justo lo que necesitaban. Definitivamente han alcanzado su objetivo de convertirse en las chicas más populares de la escuela. La clase comenzó hace mucho tiempo. Tenemos que irnos. Todas pueden participar en la competencia. Sí. Seremos las reinas de la universidad. Las ganadoras se llevan un viaje. Karen, tenemos que participar. Eso es tonto. Un viaje gratis. Estamos adentro. Tengo una idea. Claro, estoy contigo. Solo cállate. Tenemos que elegir ropa bonita. Chócalos cinco. La clase ha terminado. Pueden irse. Tengo que retocarme el maquillaje. ¿Alguien está aquí? ¿Un labial de chile? Clara se llevará una sorpresa. Por fin. Mi lápiz labial. Huele raro. Es chile. ¡Quema! ¿Qué pasó? Las chicas malas plantaron chile en mi lápiz labial. ¿Sabes? Se ve genial. Sí. Lo que sea. También retocaré mi maquillaje. Eso es raro. Está todo pegado a la mesa. No sabemos nada de eso. ¿Qué? ¿Pegaron mi maquillaje a la mesa? Está bien. No me detendrá. Rubor. Lápiz labial. Máscara. Máscara. Listo. Gran cosa. ¿Estás lista? Estamos filmando un TikTok, tal como lo ensayamos. Uno, dos, tres. Y corazón. Juego de niñas. Nosotros también podemos hacer eso. Veamos qué hay de nuevo. ¡Guau! Nuestro TikTok está de moda. ¿Quién diablos son esas? Nuestras desagradables compañeras de cuarto. Cero me gusta. Perdedoras. Pon carteles de ese lado. Y yo estaré del otro. Bien. Intercambio. Listo. La última por aquí. Buen trabajo. Vamos a prepararnos. ¿Qué? Sus carteles están por todos lados. Tengo una idea. Córtala con cuidado y pégala. Es incluso mejor que la original. Son geniales. Les daré mi voto. Qué dulce de tu parte. El plan funcionó. ¡Guau! Eso es todo. La corona. Es impresionante. Oigan, manos afuera. Esta corona nos pertenece. Es tan esponjosa. Oh, no. Nuestra corona. Sin plumas. Perdón por interrumpir. Pero las ganadoras obtendrán la corona después de la competencia. Se quedará aquí por ahora. No es justo. ¿Qué diablos están haciendo aquí? Estamos aquí por vestidos. Nosotras también. Este vestido es mío. Chicas, no peleen. A quien se ajuste el vestido, se lo queda. Bien. Al probador. ¡Qué groseras! Supongo que no es mi talla. No soy fan. Es patético. No creo que realmente les quede bien. Vamos a ver cómo se ven. Esto es un desastre. El vestido es demasiado pequeño. No. Es un no rotundo. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Cuál es el camino a seguir? Oh, ya sé. Chicas, esto es para ustedes. Ciertamente encajarán en estos. Ojalá. ¿Y ustedes? Gracias. Tenemos tantos votos. ¡Excelente!